Policías, fuerzas armadas y voluntarios se han instalado en el estadio de Punta Hermosa y lo han convertido en un gran centro de operaciones de emergencia de la zona sur y las partes altas de la región Lima. Cuatro días, mi niña, mi recurso, no pude llegar más. Esta mujer, esta tranquila, esta segura, acá la van a curar de su mamita. Esta mujer estuvo aislada ocho días en Tauripampa, Yauyos, dos de ellos sin comer. Llora porque su madre está muy mal de salud. Gracias a los bravos muchachos de nuestro ejército, ya está a salvo. Mi mamá le dije a Tauripampa, Zulita, y yo regresé pensando en una estancia vía carretera y pensé, llegué rápido, no, llegué de cinco días, llegué, mi mamá estaba tirada en cama. En pocos minutos, uno puede ser testigo del rescate de muchas personas, principalmente de las zonas altas de la Sierra de Lima. Yauyos y Huarochirí han terminado con sus vías de acceso totalmente destruidas. La única forma de hacerles llegar ayuda es vía aérea. La población se está sintiendo atendida, seguimos haciendo los máximos esfuerzos en la medida que el clima nos lo permita, que es nuestro principal factor en este momento, pero desde el primer helicóptero sale 7 de la mañana para atender toda la zona hasta que el clima nos permite entrar. Un poquito de comprensión también, porque algunos a veces quieren mandar toneladas y toneladas, pero en el helicóptero no se puede, o la zona es agreste, o el clima no lo permite, que es lo que usted nos explicaba. Exactamente, los helicópteros, dependiendo del tipo de helicóptero que tenemos, nos permite tener una carga máxima para ir con seguridad. Ayer, por ejemplo, dos alcaldes yauyinos fueron rescatados. Ellos habían llevado ayuda a su comunidad y terminaron atrapados. En nuestro afán de regresar por la carretera, que está totalmente mal, nos hemos quedado atrapados. ¿Por qué? Porque vino un cuaico y al mismo tiempo en la parte de atrás se vino, se deslizó un cerro. Nos teníamos que mantenernos ahí desde las 8 de la noche hasta la hora que nos han rescatado. Hace momentos terribles, ¿tenían algo de alimentos? No, 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 de alimentos no teníamos nada. Quien está a cargo de todo es la ministra Elsa Galarza. Ella personalmente chequea cada tensión, cada vuelo, cada posible emergencia. Hasta el estadio de este balneario llegan damnificados de lejanos poblados, pacientes graves y otros a quienes las Fuerzas Armadas han salvado de morir. La ministra informó que por lo pronto los ríos Cañete y Mala permanecen en su cauce normal. La emergencia real la representan ahora los poblados que han quedado aislados. ¡Fuerzas Armadas!